...sobreve con la inversa, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace la inversa. La inversa es una función, una función que tú le aplicas la función y te da X. Es decir, F compuesta con la inversa es igual que la inversa compuesta con F, que es X. Por ejemplo, no hace falta hacer muy listo para ver que la inversa de X-2 es igual. O que la inversa de 3X es X-2, ¿vale? Porque usted ha restado de sumador, o usted multiplica por 3, divide entre 3. Pero si la cosa está un pollo más apretada, pues hay que seguir. Por ejemplo, yo te pongo 2X-3, ¿cómo hacer la inversa? Como todo en la vida tiene un menos. 1, cambio, X por Y, e Y por X, igual a 2Y-3. Sería X igual a 2Y-3. ¿Vale? Y ahora despejo esto. Despejo y... Y me queda... 2Y igual a X más 3. Y igual a X más 3 partido. Y estas las líneas. Lo contrario de multiplicador está entre 3. Primero suma 3 y luego dividimos 3. Vamos a operación al revés. ¿Vale? Y además, para que te quede espacio difusa, te voy a demostrar esto también. O bueno, te está bien. F compuesta con F-1. Sería Pt en F, la inversa. Sería Fd, X más 3 partido de 2. Sería 2 por X más 3 partido de 2. 2 con 2 es decir que queda X más 3 menos 3. ¿Cómo te ha quedado? ¿Estás llevando ahí? ¿Vale a su casa? Solo venía a la pataca. No sé. ¿Y si te ha quedado por ni que te lo has comido ahí o no? No, no. Es cuando yo me he quedado muy mal. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a comer pajaritos fritos? ¿No? Otro ejemplo. Esto, por ejemplo. Lo que te he dicho. Aquí, como despego, la hice. Muy rápido. El evolución va muy mal cuadrado. Y el 4 va fumando. Igual. Esa es la inversa. Ejercicio. 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 Ejercicio.